Por la situación de violencia que se está viviendo en el estado de Michoacán y tras la amenaza que recibió una persona que trabaja desde el gobierno de los Estados Unidos allí en Uruapan, que es quien da el visto bueno a los aguacates para que puedan ser exportados a aquel país, Estados Unidos acaba de suspender la importación de aguacate. Estados Unidos notificó a México que suspenderá temporalmente las importaciones de aguacate proveniente de Michoacán luego de que uno de sus agentes recibió una llamada de amenaza a su celular. Así lo informó este sábado el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La autoridad sanitaria estadounidense hizo del conocimiento al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria que tomó la determinación luego de que uno de sus oficiales, quien realizaba la labor de inspección en Uruapan, Michoacán, recibió una llamada de amenaza a su teléfono celular oficial. El Servicio de Inspección Sanitaria reportó que actualmente se lleva a cabo una investigación para evaluar la amenaza y determinar las medidas de mitigación necesarias para garantizar la integridad física de la totalidad de su personal que elabora en Michoacán. Informó que este sábado, el día de ayer, hubo una reunión entre personal de inspección sanitaria y representantes de asociaciones de productores y empacadores exportadores de aguacate de México, así como la policía local y la estatal para abordar el tema. De acuerdo con el plan de trabajo para la exportación de aguacate HAAS de México a Estados Unidos, personal de la agencia sanitaria estadounidense inspecciona el aguacate que se va a exportar y una vez autorizado se moviliza los empaques para su acondicionamiento. Hoy precisamente se transmite el supertazón y se espera que el día, el día de hoy siempre, cada año es así, de mayor consumo de aguacate mexicano del año en Estados Unidos. El grupo consultor de mercados agrícolas GCMA estima que uno de cada 10 aguacates que México envía a Estados Unidos cada año se exportan en las semanas previas a este juego final de la NFL, lo que implica ingresos cercanos nada más hoy de 350 millones de dólares. En las últimas seis semanas, productores de aguacate de Michoacán han exportado a Estados Unidos 135 mil toneladas de aguacate a través de más de 5 mil embarques de fruta fresca, según lo que informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Para ello, se han certificado 49 mil 5 huertos con una superficie de 152 mil 702 hectáreas para exportar aguacate de Michoacán a este país en la temporada que va del 15 de octubre al 14 de abril. De igual manera, se certificaron las 72 empacadoras de aguacate del estado de Michoacán que cumplen con los requisitos establecidos en la modificación de la norma 066 fitosanitaria de 1995 y el plan de trabajo para la exportación de aguacate haz de México a Estados Unidos. Por otra parte, la Secretaría de Agricultura recordó que el 6 de diciembre pasado autoridades sanitarias de ambos países firmaron el plan de trabajo enfoque de sistemas para la importación de aguacate fresco haz de México a ese mercado estadounidense. Derivado de ello, la inspección sanitaria de los Estados Unidos realiza reuniones de trabajo con productores y empacadores también del estado de Jalisco para dar a conocer e implementar los requisitos fitosanitarios de inocuidad y calidad para establecer el citado plan de exportaciones. Es muy grave porque imagínense ustedes todo lo que va a provocar la pérdida de 152 mil, 135 mil toneladas de aguacate que no se puedan mandar a Estados Unidos. Estamos en plena temporada de venta de aguacate para Estados Unidos, hoy el día que más se vende y por una amenaza que recibe un empleado de Estados Unidos por parte de algún cártel suponemos, por una amenaza Estados Unidos suspende las importaciones. Duro golpe para la economía de estos municipios donde se cultiva aguacate en Michoacán. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2, vea él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice, mensaje importante, y suscríbete.